Juvenil juega hacia el sector sur, obviamente caso contrario lo hace el equipo de Toro de Moldes Ya movió Juvenil, pelota en ataque va buscando la Nicolás del Sole Ahí en la mitad de la cancha Nicolás del Sole va jugando para el medio Ahí para que aparezca Gabriel Bufarín y juega para del Sole, se quería meter en el área Finalmente no va a llegar el balón que le va justamente capitalizando el número 7 Cruzeño Para salir desde abajo del equipo de Coronel Moldes El balón a la media, luna y dispara arco, arriba, arriba potente, arriba Donil Bufarini Desde hace un par de minutos el equipo de Juvenil va avanzando nuevamente el equipo de Moldes Ahora a través del jugador Flores, el número 8 Flores debajo de la tribuna baja Amaga para acá, amaga para allá, va poniendo el centro, finalmente le va quedando el 9 La pelota es que la va cubriendo Fenorio, no puede salir del punto del penal Finalmente la van sacando la barra, recibiendo Nicolás del Sole, jugaba para Bufarini Pero finalmente el balón que se va por la última línea, al córner Tiro de esquina para el Aulinegro, es el primero de la noche Y va el número 11 Maximiliano Delgado ¡Ahí va el correo del equipo de Flores, el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juvenil! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cante, cante! ¡Cante conmigo, cante! ¡Bailes, salte! ¡Revuelva la olla señora! Sí, claro que sí, Marcos Pino se eleva por encima de todos después del centro de Maximiliano Delgado, tiro de esquina a Orinero y ahí estaba, déjamela a mí, tengo la frente preparada, le puse hasta maquillaje a la frente, Marcos Pino para marcar el primero de la noche. Cada vez que pasa la mitad de la cancha insiste a bordo del equipo de Toro, por el costado derecho va buscándola el futbolista Flores, va metiendo una pelota en la media luna, le dispara un alto, el arquero, el arquero, el arquero Palleres, el arquero se eleva para la foto, parece un halcón desplegando las alas negras de la noche de esquina. En campo de Toro, pasada a la mitad de la cancha, juega por abajo, lo va buscando a Del Sole, Del Sole se mete en el área, cobró posición adelantada el juez de línea, posición adelantada de Nicolás Del Sole. Ataca toda la pelota que va llegando al área, dispara un arco, remate otra vez, dos remates consecutivos, primero fue de Flores, después fue de Cruzeño, el remate que pegó en el talón de un hombre de Juvenile, después pasa por arriba del travesaño. Se salva Juvenile en esta, sin embargo la va recuperando la gente de Juvenile, pelota que va, pelota que viene, a ver si creamos algo, a ver con esta, para el equipo de Toro, pelota que la va buscando número 8, Flores, 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 que va jugando con el 7, dispara un arco, Palleres, 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 se eleva nuevamente, se estira, otra vez para la foto, que buen alquero que tiene el equipo de Juvenile. Eleva ambos brazos para decir, la voy a tirar allá, allá la voy a tirar, mirá, y allá fue, al punto del penal, finalmente se va desviando el cabezazo otra vez en el área, chica, rebota, parece un flipper, y finalmente hay una posición fuera de juego, una posición adelantada, marca el juez de raya, de parte del número 7, Cruzeño, se salvó Juvenile en esta, eh. Final, 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 de esta primera etapa, aquí Endesa, a través de Activa FM 94.3, Acción Juvenile, le está ganando a Toro Club, de Coral de Mandios, por 1 a 0. Es Nahuel Kaller el que ha dejado el campo de juego, que no estaba bien físicamente, ya comenzó la segunda etapa, a primeros instantes de este complemento. Ahí la va recuperando el número 6 de Juvenile, la va jugando a la mitad, ahí para que aparezca nuevamente, Gabriel Uffarini, lo van tironeando por todos lados, juega Bruna. Se va comunicando ahora con el número 3, Federico Dogo, ya pasó a campo rival, juegan debajo de la tribuna alta, quiere atajar el equipo de Juvenile, va buscando ahora Delgado, el número 11, Delgado, la pierde, finalmente la va recuperando Gabriel Uffarini contra la raya, al final quiere meterse al área, finalmente la va perdiendo, se le va como agua entre los dedos, esa pelota, el balón que después se va para afuera, lateral, en ataque. En tres cuartos de cancha, esto no le gusta nada al Pitu Rectoredo, porque cada vez que hay una infracción de este tipo, rezonga. La pelota que va borrando por el aire, el arquero que no la ve, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de todo! 14 minutos y medio de esta segunda etapa, le veníamos anticipando, al técnico no le gustan nada los tiros libres en los vértices del área, no le gustaba a la gente que Juvenile no ampliar el marcador a tiempo, y finalmente era peligroso, estar ganando solamente por 1 a 0, llega el empate de Toro, Hernán Rodríguez, el número 9 del equipo moldense para marcar el empate transitorio. Ahora Juvenil y Toro están empatando 1 a 1. Y ahora se agranda Toro, mirá, mirá como ataca el equipo de Toro, pelota que va llegando para Lima, 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 se mete en el área, Lima, se cae Lima, pedían penal pero no se lo dan, finalmente la va sacando el jugador, Peralta para afuera, desde la raya final la manda para afuera. Y a Delgado, me parece, son los dos jugadores que tal vez me falta más, pelota para Del Sole, va al medio, la media luna y está Bruna, finalmente el arquero, el arquero que la va conteniendo para media, finalmente después le comete falta, a ver creo que hay un jugador de Juvenil que le comete falta al arquero, o se choca con el arquero, quedaron los dos caídos ahí en el área, el arquero y el futbolista de Juvenil que no vi quién fue. Digo, tenemos 36, me parece que es momento para que entre Farías, digo, para que entre Farías en lugar de Maximiliano Delgado. Por probar, si en total ya se va terminando el partido, se va terminando el tiempo, me parece que es el momento ideal para que entre Farías. Hay un integrante del Banco de Toros, expulsado, hay un integrante del Banco de Toros Club, expulsado directamente. No sé si es el técnico o es un ayudante del técnico, que ha sido expulsado por el árbitro del encuentro. Tiene una buena, porque tiene tiro libre. A ver, va el envío de Delgado, se le va va a Peralta, finalmente la va encontrando el arquero. Alejandro Ángel descuelga el foco de las alturas. Ahí va buscando nuevamente el juego del equipo de Juvenil, aperta la arca para adelante, ahí la pedía con un silbido. Darío Peralta juega por el costado derecho, tres cuartos de cancha para Del Sol. El disparo del arco se va desviando en el número 6, Gigena, se desvía, se remata Del Sol en Gigena. Estaba cerca, estaba cerca el equipo de Juvenil, ahora es el que sale nuevamente el auri negro a través del arquero Pallere. Pallere que la manda nuevamente a campo rival, claro, se termina, se consume el tiempo, 43. El partido de Juvenil Pallere que la va sacando rápidamente para jugar con Elio Otrejo. Ahí va Elio Otrejo enviando la pelota hacia adelante para que vaya a buscar a Bruna. Bruna con Del Sol en campo de toro, ahí está Del Sol, ahora sí me gusta, mirá como empieza a jugar por bajo. Aparece Farías, mirá con Federico Do, empieza a triangular Juvenil en el segmento final del encuentro. Aparece Fenoglio, la va jugando con Federico Do, en el costado izquierdo juega para Fenoglio. Fenoglio que resetea la jugada, se va comunicando con el arquero Pallere pero lo va apurando Lima. Uh, mirá, se complicó el arquero, eh, salió del área el arquero Pallere y lo iba apurando el jugador Cruzeño. La pelota que finalmente se va para un costado, le cometieron falta al arquero. Suma solamente un punto, un punto por lado igual, sigue siendo el puntero, ¿verdad? Porque claro, se va a 26 y a 25 Toro. Va el envío de Toro Club, pelotas que va llegando al área, finalmente lo va sacando Fenoglio. Completa por ahí, Peralta, pelota a la mitad de la cancha, la buscando a Del Sole, le comete en falta. Al 7 de Juvenil, 48 y medio. A favor del equipo de Juvenil, tiro libre va, el envío aéreo va llegando al área. No podía Trejo, finalmente no podía Trejo que se metiga por el costado derecho, pelota que se va por la última línea. Final, 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 final del partido. Aquí Endesa, Juvenil con gol de Marcos Pino, a los 15 minutos del primer tiempo, Hernán Rodríguez, a los 14 de esta complementaria, acaba de empatar Juvenil ante Toro 1-1.